Amigos, la verdad que, atención a esta noticia que habla Las Claras, ya lo ha adelantado el señor Pardo, que dice que la Fiscalía descarta que el juez peinado filtrase documentos y apunta a una acusación. Ojo, que las querellas, señor Pardo, estaban basadas en la filtración por parte del juez peinado, por lo tanto, lo que está claro es que el juez peinado no ha filtrado nada, de hecho, más bien, no está ni pasando vídeos como el de Pedro Sánchez, está siendo muy prudente, y es verdad que al compañero Guisa Sola le están poniendo todos los focos, cuando él tampoco ha filtrado nada. Yo no he visto que haya filtrado nada, que no haya salido de los medios o que haya salido entre los medios. Él no ha dicho ni ha filtrado ni ningún documento que afecte a esta causa. Exacto, además, quiero recordar que cuando él, bueno, que es conocido porque hace vídeos y tal, siempre dice y menciona que toda la información que él habla ha sido previamente difundida por medios de comunicación. Se podrá estar o no de acuerdo en lo que él puede hacer o deja de hacer y habrá profesionales del derecho que estén en contra y otros a favor y habrá público. Bueno, en fin, lo que no parece recibo es que la fiscalía ahora coja y diga, mire, el juzgado no tiene ninguna responsabilidad en la filtración. Esto no ha salido del juzgado. No, de la fiscalía tampoco. Y entonces la única parte que había por ahí pululando es él. Entonces le acusan a él. ¿Y con qué prueba le acusan a él? Y no le acusan a los demás. ¿Por qué los demás no son responsables de eso? ¿Cómo se sabe que no son responsables de las demás partes? ¿Quién tiene la varita mágica para saberlo? Además, de las informaciones que da Hitor en uno de los vídeos, eso había sido publicado previamente por varios medios de comunicación. Entonces, si había sido publicado por varios medios de comunicación, ¿por qué se le señala a él? ¿Por qué se están señalando a las acusaciones populares? ¿Que vamos a asistir durante los próximos meses a una persecución? Sin duda. ¿Qué pasa? ¿Que vais a venir a por nosotros? Porque claro, al final, antes había una acusación, había dos, y bueno, ahora hay cinco, seis, siete. En el caso de Badajoz hay ocho. En el caso Colvo ya no te digo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Vais a venir a por nosotros? Entonces yo digo, esta gente da más ternura que miedo. O sea, al final, explícame. O sea, ¿vais a venir ahora porque decir que revelamos secreto? De verdad. O sea, ¿quién filtró el informe de la UCO cuando estaba declarado secreto y no había, creo recordar, no había partes? ¿Quién lo filtró? ¿Quién fue? ¿Quién se lo filtró al país? ¿Qué vino? ¿Alguien con una varita se lo dio? No fuimos a las acusaciones populares, porque no había acusaciones populares. No había parte en ese procedimiento. Y salió. ¿Por qué eso no se investiga? Porque ahí tienes partes reducidas. Tienen minipartes. Entonces no. Y hay que ir a por las acusaciones populares. Antes decía el anterior interlocutor, no Vito, no me acuerdo del nombre. Fernando Sancho. Fernando, perdón. Decía que el juez peinado es un héroe. Y yo quiero añadir que gracias a las acusaciones populares. Porque si este procedimiento no hubiera hecho acusaciones populares, estaba archivado. Archivado. Sobreseído. Porque nadie hubiera ejercido la acusación popular. Ni la acusación, porque la fiscalía ha decidido ejercer el derecho de defensa de la investigada.